Hola mis hermosos y bienvenidos al canal ahora que no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vine a Dollar Tree y vean tienen ya algunas cosas de Halloween todavía no tienen todo pero si ya les llegaron muchísimas cosas o bueno más o menos porque todavía falta que lleguen más cosas creo yo normalmente ponen como dos carriles hoy todavía tienen además como que un solo vacío y bueno tienen muchas cosas de madera como para manualidades eso me encanta porque ya saben que me encanta hacerlas tienen algunas cosas del año pasado por lo que estoy viendo pero vean aquí están viendo como que uno ha bebido todas las cosas tienen casitas, tienen de ese tipo como máscaras que se pueden pintar de madera esta pieza que es como un coffin, esos creo que los recuerdo del año pasado también tienen estas cajitas acá en la parte de abajo tienen algunas de esqueletos, de calabazas, de diferentes y bueno también tienen estos que estos no los recuerdo del año pasado son como tipo como de día de muertos entonces esos están padres, esos me encantaron también pero si les han llegado varias cosas entonces les digo ese gato creo que el año pasado este no lo había visto nunca y se me hizo muy padre es un esqueleto y realmente se mueve porque tiene, bueno no se mueve solo obviamente pero es tratado como de con anillitos, tienen las calabazas, tienen esos murciélagos pero vean todo ni siquiera lo compran y ya le falta un piquito de la orilla tienen también algunos fantasmitas y algunas casitas que ya el año pasado las habíamos visto de hecho tengo algunas y tienen bueno esos letreros de Icky, esos otros que dicen Boo, unos de Happy Halloween y bueno viniendo hacia que tienen pinturas, tienen flores, tienen calcomonías, esos zapatos como de bruja y vean tienen calcomonías nuevas, esas yo el año pasado no las vi entonces bueno, esas están muy padres como para planos y para diferentes actividades esas están muy bonitas también, vean son de fantasmitas pero así como que súper cute como de con tema como de frappuccinos esos me encantaron, esos no los habían sacado nunca y son así como huesitos como de como hielo seco bueno yo las llamo así, tienen estas otras que son como les digo como con tema de frapp están muy bonitas y bueno pinturas y tienen acá estos fantasmitas y vean esto y vean las brujitas estas se ríen y tienen luz, muy padres y bueno acá en esta parte vemos que tienen así como también como otras calaveras para decorar y estos me hicieron muy padres, son como para hacer coronas para la puerta pero en forma de sombrero de bruja tienen sombreros de bruja pequeños, tienen estas otras calcomonías que son así como de brujería y estas de madera que me encantan, esas son de mis favoritas que sacan cada año y este año sacaron estas de calaveras, definitivamente me llevo esas y bueno estoy aquí viendo que tienen también como tipo como gatitos y moños vean esos moños con unas calaveritas, también están bonitos, se me recuerdan unos que sacaron para navidad pero esos nada más les agregaron como que una calaverita para hacerlos como de Halloween y bueno esos los sacaron en morado y también los sacaron en color naranja y bueno volviendo en esta área como les digo sacaron muchísimas cosas de madera acá en esta parte hay como muchas como cositas así como de diablo seco hay varias que sacaron el año pasado, estos los sacaron el año pasado, estos jack o lanterns con caritas esos me gustaron muchísimo también sacaron de estas, que estas nada más son así, no tienen palitos pero traen 12, entonces esos también están muy padres y bueno pues sacaron también foquitos, vean tienen foquitos tienen de este listón de brillo que todos los años compro y bueno pues tienen, vean esas manitas, este como de esqueleto y así arañas, morciélagos, muchas cosas, muchas cosas muy padres pero les digo muchas de estas cosas estoy viendo que son repetitivas del año pasado y bueno acá de este lado tienen cosas más como de otoño, como de Thanksgiving un montón de flores, más calabazas, letreros pero todo esto es más como de gift tanks esas las sacaron el año pasado también, de hecho de esas compré el año pasado aquí estuve a punto de llevármelas pero luego me acordé que tenía y sí efectivamente tenía en la casa así que al último no me las llevé y bueno acá de este lado tienen más cosas de estas también estuve a punto de comprar pero me acordé que también tenía entonces estos bolitos me gustan mucho para decorar pero sí tienen pues un color así como de otoño tienen acá varias cosas también para hacer manualidades me encanta que han sacado muchas cosas para manualidades estos últimos años y algunas cosas que se pueden utilizar como miniatura vean tienen foquitos, esos están muy padres tienen estas florecitas de girasol esos me gustaron y así tienen pues muchas cosas para ahora el otoño para Thanksgiving y vean estos están preciosos son unos honguitos tienen más calabazas pero ya esto ya es más como de texto no tanto de Halloween pero igual se puede utilizar todo esto en esta temporada y vean estaba viendo estos que son de madera como los que le agarran anteriormente y estaba viendo que tienen diferentes ranes tienen brujitas tienen una casa de espaldas murciélagos, arañas estos están preciosos a mí la verdad me encanta comprar esos cada año vean esos de calabazas de diferentes colores de diferentes diseños de diferentes tamaños y estoy viendo que tienen más comunidades de diferentes ranes con fantasmitas, con calabazas y estas ya son más como de como Gothic como de poder bruja de Happy Halloween calaveras están muy padres pero sí entonces bueno pues esto es lo que sacaron este año espero que que saquen más cosas porque les digo todavía falta y bueno aquí también unas lucecitas que ese tipo de lucecitas me encanta para para decorar las manualidades pero también sirven para las casitas así en miniatura como tipo de Barbie a este vine para ver si tenían algo diferente y efectivamente si tenían algo diferente vean tienen por ejemplo foquitos de estos acá en el otro todavía no les llegaban tienen de calaveras tienen de calabazas de arañitas y bueno tienen les digo algo otros de otros colores de este listón en el otro solo les quedaban el de naranja o les había llegado de naranja acá sí les llegó naranja negro y morado y tienen otros diseños de estos de cosas de madera como letreros de madera para para hacer diferentes manualidades vean tienen acá esta bruja tienen unos fantasmas en esta ocasión les llegaron como que más cosas yo supongo que en la otra también les van a llegar pero por el momento todavía no les llega todo entonces bueno pues qué bueno que vine a esta ocasión porque sí encontré cosas diferentes esas letras de Ick y de Boo se los tienen en la otra están muy padres son bastante gruesos entonces duraderos supongo diferentes tipos de arañas de colores de tamaños y bueno tienen dulces también ya les llegaron muchos dulces de Halloween algunas de las cosas sí ya las tenían en la otra locación pero les digo sí en este en este lugar sí vi que tenían como que cosas diferentes vean estos son stencils como para pintar y hacer diseños entonces sí esos se me hicieron muy padres de un lado traen palabras y del otro lado traen nada más así como dibujos entonces se me hicieron muy bonitos esos para las personas que que les gusta hacer manualidades tienen algunas olas y orejas así como para decoración de lápices todo de Halloween y pues sí vean tienen este vean los dulces de googly eyes o sea tienen variedad de dulces ya de Halloween y mis dulces favoritos que obviamente me llevé unos a casa y bueno de este lado tienen algunas tarjetitas así como para regalar de greeting calls vean tienen este de calabazas de bubos de animalitos de fantasmitas unas con simplemente letras están muy padres están muy muy bonitas y pues todas por un dólar están súper bien creo yo y bueno acá en la parte de arriba tienen algo otras diferentes entonces están muy bonitas me gustaron las que sacaron este año y bueno acá como ven también tienen más cosas como de Thanksgiving de otoño pero sí en esto encontré como que más cosas pero realmente creo que van a sacar más cosas pero por lo pronto lo que sacaron me encantó como vieron sacaron muchísimas muchísimas cosas en Dollar Tree más que nada hoy no iba así como que más bien como de compras quería más bien ver que tenían porque todavía falta que pongan algunas cosas pero sí ya sacaron mucho de lo de lo que van a poner y muchas de las cosas no las quise comprar porque tengo una caja llena de cosas que ya el año pasado salieron entonces estuve a punto de agarrar unas calabacitas y luego iba a agarrar otras calabacitas y luego dije yo creo que tengo en la casa y de hecho ya revisé y sí efectivamente sí las tenía que bueno que no las compré pero tengo que todavía este regresar y comprar algunas cosas que sí que sí quiero que me faltaron que me hubiera gustado comprar pero es por eso que no compré tanto así que nada compré unas cuantas cosas más que nada quería hacerles el tour quería que vieran lo que están poniendo de Halloween y pero bueno pues les muestro lo que compré y lo primero que escogí fueron esos huesitos que esos sabía que no los tenía así que dije no definitivamente me los llevo porque esos no los tengo el año pasado yo no recuerdo haberlos visto creo que este año es la primera vez que salen estos y es un paquete de 36 y son huesitos blancos nada más así y traen como brillo entonces bueno están bien bonitos son como de yo lo conozco como hielo seco les digo pero sí de styrofoam entonces pues encontré estos y pues eso sí dije no esos definitivamente se tienen que ir conmigo y bueno también agarré unas figuritas de estas que de estas compré el año pasado pero compré sacaron unas diferentes este año y pues quise agarrar como que las diferentes que sacaron y bueno agarré este set este trae ¿cuántas vienen? una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve eso vienen nueve y me encantó el detalle de que vean unas están pintadas y traen brillo otras no están pintadas y otras sí están pintadas entonces como esas por ejemplo que no están pintadas yo las puedo pintar a mi gusto inclusive estas las puedo pintar pero bueno ya vienen pintadas igual así las dejo pero no sé son este como tipo calcomonías aunque yo estas usé la año pasado compré unas y de todas maneras como para reenforzar cuando las usé las pegué con silicona nada más para asegurarme que no se cayan porque se me figura como que este tipo de pegamento no es muy resistente pero están bien bonitas y son de madera entonces son estas las que compré y agarré también este set que este este está bien bonito este trae como que murciélagos trae este letrerito de Boo con una bueno trae dos con un este con un fantasmita trae arañas trae la casita embrujada que me encantó esta casita y me encantó la bruja me hubiera gustado que vinieran dos brujas pero no no vienen vienen como que repetidos estos repetidos las arañas los murciélagos y los letreros de Boo y de estas nada más viene una y una pero pues está bien bonito bueno estos también y les digo estos pues igual se pueden pintar y estos me encanta que estos traen brillos están bien bonitos y el último que agarré fue este y este trae un letrero de Boo y luego vienen esos de hecho tenían otro paquete que eran básicamente estos mismos pero en vez de un letrero de Boo traían una calavera como más grande creo que si se los mostré en el video y la traía así como que más grande aquí eso era básicamente una de esas nada más que en más grande y dije no prefiero llevarme esta que trae todas las diferentes de este tipo diferentes caritas diferentes colores y esta que dice Boo para llevar algo diferente entonces bueno me traje esta y por último agarré estos tres estos son listones de hecho ya tenía del año pasado porque estos si cada año los sacan el negro el naranja y el morado entonces bueno pues agarré estos tres porque estos si los ocupo mucho para las diferentes manualidades entonces bueno pues les digo el año pasado compré no me acordé pensé que se me habían acabado resulta que ahora tengo más pero no pasa nada pues todo esto costa un dólar entonces no pasa nada les digo todavía quiero ir a comprar otras cosas por ahorita fue lo único que compré como les digo más que nada quería mostrarles lo que tienen las diferentes opciones que sacaron este año pero si muchas de las cosas como que ya se han vuelto clásicas como que cada año sacan lo mismo por ejemplo eso pero estas cosas de aquí si cambiaron esto definitivamente no lo habían sacado antes al menos en el Dollar Tree de aquí donde yo vivo en Texas o en el Valle de Texas yo nunca los había visto así que eso si se me hicieron padres pero bueno espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos no dejes ¡Gracias!